¡Oye, oye! ¡Oye! Y ahora voy a hacer un poeta de Juan López y se tituló la bandera de Juan López y esto se lo quiero dedicar a Rafael, a Antonio y a su señora. Gracias. ¡Vengo para saltar! 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 ¡Oye, oye! ¿Te acuerdas de aquella noche que me pediste que contigo me acercara al coto de los ducas porque era de noche y me daba cierto reparo en el sobradón? Te dije que si pensaba que algún sagar te rondaba y te croce como en fin en mi hombría tan parada. Te dije que pasaba la zarzadora, cruzaba una rechada y en el prado te sentaste fingiendo que te causaba. La aboricha en el mohino para recoger mi carganta, marcado de donde estaba, tendido estaba tu cuerpo y sobre la hierba tomaba. Siéntate a mi lado de mi amigo, no dudaba, pero al fin me convencieron tus encantos y tu gracia y cuando tuve tu cuerpo en mis manos y sucia de caricia, tu beso, tuve conterer las manos. Sé que luego te burlaste, que me llame mala fama y que entre este pueblo se canta una copla que me despeje en ventana. Pero no me lo reclamaría, que traigo bandera blanca, vengo tan sola a decirte, hoy que estás bien casada. ¿Quién es más? ¿El que frega o el que da bien casada? ¡Gracias!